Hola a todos y bienvenidos un día más al canal el día de hoy vamos a realizar la revisión del top coat de basal agua de bonpreti que hace que no corre la estampación para comenzar la revisión de este producto y que se vean mejor los resultados voy a estar aplicando una capa de blanco como base en todos mis uños y voy a estar estampando el mismo dibujo en todas las uñas voy a utilizar un diseño de línea fina de la placa bpl 52 y voy a estampar el diseño en color negro también para que el resultado se vea mejor voy a comenzar aplicando el top coat de basal agua de bonpreti en el dedo anular comienza aplicando el esmalte como haría con cualquier otro top coat y como podéis ver no ha corrido para nada el diseño pero para que tengáis más pruebas de ello voy a refregar el pincel por la estampación para que veáis que aún así no lo corre a continuación voy a probar con mi top coat favorito el efecto gel de essence voy a aplicarlo como haría normalmente a excepción de que voy a intentar pegar el pincel a la uña lo máximo posible para que así veáis cómo corre el diseño a continuación voy a probar con mi top coat efecto matificante favorito que es el de flor mar igualmente voy a pegar el pincel lo máximo posible a la uña para que veáis cómo corre el diseño ahora voy a probar con el top coat de rose cosmetic igualmente pego el pincel lo máximo posible a la uña y se ve cómo se corre el diseño y por último voy a probar con el esmalte transparente de michela valentí pegamos el pincel a la uña y ahí podemos ver cómo corre la estampación tengo que decir que algunos top corren más el diseño debido a que son más aguados los que son más espesitos digamos que hace que el pincel roce menos la uña y así por ello corre menos la estampación y aquí podemos ver el resultado de todas las bases que he estado aplicando el top coat de rose cosmetic el top coat de base al agua de bonpretty como podéis ver no ha corrido nada el diseño el top coat efecto gel de essence el top coat efecto matificante de flor mar y el esmalte transparente de michela valentí y eso ha sido todo por el vídeo de hoy como habéis podido ver este top coat de bonpretty gracias a su fórmula de base al agua no corre para nada el diseño de estampación la verdad que se está convirtiendo en uno de mis favoritos podéis utilizarlo así solo tal como está o aplicar encima si no os gusta el acabado que tiene vuestro top coat favorito esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme saber en los comentarios que os ha parecido la revisión de este producto like si ha gustado suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo adiós un vídeo adiós